El restaurante La Parrilla está dentro del Hotel Marquís Reforma. 28 años en el mercado con producto 100% mexicano. Una de las partes más importantes para mí. De los 11 ecosistemas que existen en el mundo, nosotros tenemos 9. Por lo mismo tenemos una variedad extensa, llamamos los cactáceos, agaves, frijoles, chavas, maíz. No tenemos realmente que discutir la calidad del producto mexicano. ¡Gracias!